Bueno, estamos de regreso y en la línea telefónica la secretaria general del PRI, la licenciada Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, quien se encuentra en Guanajuato hoy respaldando las campañas de sus candidatos. Buenas tardes, Ivonne, ¿cómo está? Hoy, gracias, Arnoldo, por darme la oportunidad de poder platicar con sus historias. Yo le agradezco el tiempo, sabemos que trae muy apretada esta gira para poder visitar el mayor número de lugares. ¿Cómo encuentra las campañas en Guanajuato? Déjeme decirle que el antecedente de otras temporadas electorales es que el CEN del PRI apoyaba poco a sus candidatos aquí. Sí, quiero comentarte, Arnoldo, yo he estado, tú recordarás, he estado en varios procesos electorales aquí en Guanajuato y precisamente porque he estado en varias ocasiones, hoy que soy la secretaria general, que a mi cargo está la evaluación de la campaña, de las estructuras y de los partidos estatales, te puedo comentar que veo algo que no había visto con tiempo atrás. Veo a la estructura muy motivada, la veo muy comprometida. Ahorita precisamente estamos ya en el evento con la estructura y hace un rato estuve en León, en donde también fue una reunión con la estructura, con una gran motivación, a los candidatos comprometidos y eso habla de un resultado que veremos el 7 de junio favorable para el PRI. En encuestas en algunos municipios estamos ligeramente arriba, ligeramente abajo, por eso todavía más entendible la fuerza de la estructura para el proceso electoral. Señora secretaria general, ¿ya superaron los pristas de Guanajuato las innegables fricciones que supuso tener candidatos externos, tener candidatos ciudadanos, tener incluso candidatos que provenían de otros partidos políticos, León, Celaya, por ejemplo? Sí, mira, es entendible en el caso de nuestra militancia, tenemos cuadros muy valiosos, cuadros que han luchado por nuestro partido y en el Comité Ejecutivo Nacional medimos a personas en nuestras reformas que hicimos al estatuto en la Asamblea 21, nos permite tener candidatos, inclusive provenientes de otro partido, candidatos independientes, aplicamos esta facultad que nos da el estatuto, ya platicamos con ellos, es entendible que la aspiración cuando uno quiere ser el titular, pero ahí van todos ya bastante sumados, bastante entendidos, y esto habla en los cuadros que tenemos ahorita, en las estructuras que están llevando los procesos electorales. ¿Cómo ve a José Ángel Córdoba en León? ¿Ya obligaron a que viniera un expresidente de la República a reforzar la campaña panista? Yo digo, así de ese tamaño debe ser la desesperación. La verdad es que veo al candidato, al doctor Córdoba, como yo le digo, yo no le digo José Ángel, le digo al doctor Córdoba. Ustedes convivieron cuando usted era gobernador y el secretario de Salud, ¿no? Exactamente, él fue secretario de Salud y al finalcito de mi administración, pues el secretario de Educación me consta, y soy testigo, que es un hombre comprometido, que es un hombre que cuando entrega la palabra la cumple, que no ve de colores y por eso también, digamos, yo soy de los que estuvieron a favor de la candidatura, porque no ve de colores, sino de preocupaciones. Y es un hombre preocupado por lo que tiene León, lo escuchaba yo hace un momento, los compromisos que tiene, y veo con una gran sensibilidad el conocimiento que tiene de su tierra, desde el municipio, y esto va a hablar de un muy buen presidente municipal. ¿Qué se espera para el 7 de junio? Hay por ahí un mito genial, los ponistas andan diciendo en todas partes que ustedes van a tener mucho dinero para ir a la compra del voto, Ivonne. Bueno, eso lo hemos venido escuchando cada vez que tenemos proceso electoral en Guanajuato, y el resultado es que hace 23 años, 24 años, ya hasta perdí el número de años, que no gobernamos. Primero es una falta de respeto al electorado, yo creo que los votos no se compran, los votos se convencen. El electorado hoy cada vez mejor informado a través de las redes sociales, a través de ustedes, los medios de comunicación, que permiten hacer razonar el voto de los ciudadanos, es muy grave hacer esa acusación porque es una falta de respeto al electorado. El PRI le apuesta a convencer, ha estado haciéndolo en los últimos años, y el resultado es que no hemos podido convencer a los guanajuatenses en algunos procesos electorales, y eso ha permitido que no tengamos la gobernatura, por ejemplo, por muchos años. Pero estoy segura que con los candidatos que tenemos podemos cambiar ese resultado. Oiga, es inevitable que le pregunte, hoy se presentó en Mérida, ahí en una agencia del Ministerio Público, el exgobernador Patricio Patrón Laviada, a presentar una denuncia que le involucra a usted y al propio José Ángel Córdoba en el tema de una construcción de un hospital en Tecac. En Tecac. Tecac. Qué bueno que se presentó la denuncia, porque cada vez que hay un proceso electoral lo han utilizado como bandera electoral, hoy ya está en manos de la autoridad, esperemos a que se determine quiénes son los culpables y ya no se use como bandera política. ¿Lo ve como un ataque por la temporada? Por supuesto, y bueno, ahí hay una disposición de la función pública, pero no quiero hacer precisamente el tema electoral, que la autoridad determine quiénes son los culpables. Muy bien. El año le han hecho al pueblo. Oiga, pues le agradezco estos minutos, creo que son importantes, y también tener la impresión de primera mano que usted se lleva del PRI en Guanajuato en estas campañas políticas. Muy buenas tardes, Ivonne. Al contrario, el agradecido soy yo, de verdad valoro mucho poder platicar con tu auditorio. No es fácil mantenerse en la radio, y esto, el tener la oportunidad de platicar contigo, lo valoro mucho. Y acá estamos por internet, además. Muy bien. Además. Muchísimas gracias. Hasta luego. Secretaria General del PRI, Ivonne Ortega, está en estos momentos en Guanajuato Capital, se dispone a ir a una comida, ya estuvo en León, está recorriendo varios municipios en este momento. Déjeme ir a una pausa. Tenemos.